Bueno, el Oktoberfest es una celebración que se inició en Alemania, exactamente en Múnich. Más o menos estamos hablando de los años 1800 que inició esta celebración. Bueno, de hecho al principio no tenía nada que ver con la cerveza y posteriormente se fue implementando el tema de la cerveza en esta celebración. Actualmente es una de las fiestas de cerveza más grandes en todo el mundo, se celebra en todo el mundo también. Y principalmente está enfocado a las cervecerías independientes, a las cervecerías artesanales. Hay algo que se debe reconocer es que en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial tanto en la producción de cerveza artesanal como también en el consumo de cerveza. Esto con el fin de que las personas han buscado, digamos, otro tipo de productos diferentes y sobre todo porque la elaboración de la cerveza artesanal ha sido más allá del consumo de la bebida alcohólica, más bien ha sido llevar una experiencia en el consumo. ¿Y por qué hablamos de experiencia? Es porque una cerveza artesanal está cargada de muchas más características, por decirlo así, a comparación con una cerveza industrial o una cerveza directamente comercial. Es prácticamente una cultura que se está generando basada en esas nuevas experiencias que las personas pueden adquirir. En Carasto siempre hemos estado enfocados en vender cerveza artesanal y justamente en Girón, como nunca se ha dado este tipo de eventos y aprovechando ahora que el lugar es más amplio, se va a celebrar este 29 de septiembre el Oktoberfest en Girón. Vamos a estar cuatro cervecerías, Urcu, que es de aquí de Cuenca, Asiringui y Atzira, que es de Girón, y ya vinieron desde que mi cervecería. Lo que podíamos ofrecer, lo que podamos ofrecerles al público, obviamente son una serie de estilos de cerveza en donde cada uno va a poder disfrutar, tanto por ejemplo de una cerveza con agregados de miel de abeja y con maracoyá, de pronto van a poder también apreciar una IPA, que es una cerveza una IPA, una cerveza bastante lopulada, y así no, hay una infinidad que tal vez nosotros todavía estamos, por decirlo así, como en pañales, en la elaboración, sin embargo, hemos estado desarrollando un trabajo bastante esmerado para que el producto sea de calidad y el público obviamente pueda disfrutar y pueda tener la buena aceptación en este tipo de eventos. Más de seis estilos de cerveza, vamos a hacer concursos, va a haber bastante cerveza, hay música en vivo, se conoce nueva gente también, este tipo de eventos mueve bastante la economía, el turismo. Es que nada, hacer la cordial invitación a quienes gustan de las nuevas experiencias, a quienes gustan ya de la cerveza artesanal, que asistan el 29 de septiembre a Carasto, Jama y Viela, que estaremos gustosos de atenderles y obviamente llevar los mejores productos para que puedan disfrutar. Amigos, ¿cómo están? Nosotros somos La Morlaca y queremos invitarles este viernes 29, vamos a estar en el bar, restaurante Carasto, Jama y Viela, en el Oktoberfest que están preparando ellos. Así es, les esperamos a las 7 de la noche, por favor, acompáñenos, va a estar súper bueno, ¿ok? ¡Les esperamos! ¡Me vale, 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 vale todo!